Y que onda gente, me presento, yo soy Fluky y mi comida favorita es el color número 4 Y miren, acaba de reiniciarse la temporada, llegué a rango heroico elite número 4 No sé si son 4 estrellas, pero pues la que más usé, la skin que más usé fue la MP5 Que esa skin es una maravilla, es la skin de la incubadora de la MP5, la más cara No sé si volvió a salir esa skin, pero pues aquí está todo el resumen y toda la información de la temporada que hice Creo que es la temporada número 40, ¿no? Y en todo el tiempo que llevo jugando Free Fire, creo que he subido nada más 3 veces a heroico en BR Porque antes era difícil, antes estaba la maldición del diamante 4 Que al llegar a diamante 4 era un terror porque pues perdías puntos y era muy difícil subir Luego salió el bug de la tirolesa, el bug de factory, el bug de la ballesta, el truquito Y antes no podía revivir tampoco, pero ahora es un poco más fácil digamos subir a heroico Y pues aquí voy a jugar mi primera partida Yo siempre sigo siendo un mancazo Esta fue la primer partida de la temporada Y por acá podrán ver que le estoy apuntando a un men que pone pared Y yo iba al Rush y no me fijé y miren de una me vuelan al casco Y pues me mandaron para el lobby loco Aquí yo me hubiera perdido puntos Pero no, aquí puedes revivir y fui a caer al mismo lugar buscando al men que me había desvivido Y lo encontramos por allá Aquí podrán ver la precisión que tengo Como les digo, soy mancazo Aquí venía el men y no sé cómo Pero miren ese daño que me hace Casi me manda a dormir loco otra vez Pero pongo pared Porque pensando que iba a llegar a esa granada Pero no sé de dónde fue a caer Aquí ponemos la pared Y ponemos el maniquí Santino nos tenemos por acá Y vamos al Rush Así lo encontramos Damos puro rojo Y mejor me regreso por atrás porque escuché otros pasos Entonces por ahí vi de que iba Pues marcado con Moco Y escuché otros pasos Y aquí me tiré Y veo los dos Miren Pero cuando pongo pared Veo que Leo había eliminado al men que me eliminó Entonces yo de agradecido De ser un caballero Mejor dije Voy a dejar que el men lutee a su víctima No piensen que me fui Porque tenía miedo de que me matara Pero aquí por la espalda pues me dan y me mandan a mi miro Pero lo bueno es que ya quedaban 7 Anteriormente si hubiera ido al Rush quedaban 14 Así de que quedaba en una posición pues más alta Aquí me regreso Y me dan ¿Cuántos puntos me dieron? No aquí no me recuerdo Me dan 26 puntos Entonces volví a ver otra partida Ahora me puso en Next Terra Porque tenía que hacer la misión Diaria de desvivir a un enemigo Entonces como aquí puedes tú revivir Siempre voy al Rush De primero caer donde caen varios Para pues asegurarle esa eliminación Y luego cuando me eliminan a mi Huir Así de sencillo No campeón ni nada Aquí viene este Llevaba la camiseta Creo que esa es de la temporada Número 10 9 me parece Aquí pues él me da Y yo también le doy Y para si me mueran el mapa Como les digo aquí En la versión anterior de Free Fire Yo ya estuviera eliminado Ya estuviera con menos 40 puntos Pero aquí lo ponemos en cámara lenta Y aquí les digo Yo voy a ir a caer lejos Hasta allá A la orilla del mapa Para poder lutear un poco más Y por aquí escucho disparos Y dije pues ya valió Miser No voy a poder ganar puntos Aquí intento agarrar una arma Y me encuentro La M1014 Y saben lo que significa La M1014 Con 6 años que vivo jugando Free Fire Tengo licencia para dejar esa arma Represionada Y por ahí escucho que me mandaron Con la habilidad del droncito La verdad No sé cómo es que se llama Pero ahí me la ponen Y me pone lento ¿No? Entonces Me voy para una esquina A esperar a que viniera ese men Porque yo digo Si ese men viene en el pecho Le vamos a descargar esta arma Y por acá veo que viene Y dicho y hecho Miren Asesinato doble Pa' tu casa loco Y pues te voy a ser sincero mi pana Traí un buen loot Traí un buen loot Así que yo agradecido con el de arriba Gracias por esto Y seguimos aquí Yo llego aquí a la tienda Por ahí escuché pasos Escuché pasos Entonces Me regreso A verificar Si es que era Mis pensamientos Y así Me mandaron a Santino Miren El men se fue Pues eliminamos ahí a Santino Y lo vamos a buscar Por este lado Pero el men No se apareció No asomó la cabeza Y qué bien que no le haya asomado Porque se le íbamos a volar Porque aquí Puro preciso en mi Iba Apuntando pa'l pecho Ando todo blanco Entonces Aquí yo allá iba Miren Aquí venía la zona Entonces Esperé a que él saliera Pero yo dije Este men ¿Dónde está? ¿Dónde está? No aparece Yo dije Bueno Se fue a rodear Porque tuvo miedo O sea Dijo Viene Flucky Con el traje de Inoshke Y me va a volar el casco Así que mejor me voy Pero no Yo iba aquí a correr Porque había escuchado Unos disparos Por aquel lado Pero miren Estaba arriba en el techo Arriba en el techo Pongo pared Y no lo había visto todavía Hasta que veo Que tira ahí el maniquí Y fue inteligente Tiró el maniquí Para evitar el daño de caída Y pues aquí me lo llevo Ya vieron Con ese rojo Me lo llevo Entonces aquí yo voy A contento A buscar el UD Cuando el men me troleó También es Porque no está aquí El UD está ahí arriba El men se teletransportó Y pues me dejó sin nada Así que pues Un charado para el clave Que me troleó Aquí veo Que están disparados Allá en la esquina Entonces yo quiero ir a ver Ahí por metido Aquí lo encuentro Y miren Le mando a Santino Me vuela el casco De una loco Me la voló Y al venir de frente Me di cuenta Que era el mismo men Que había visto al principio Y me quedé hipnotizado Y pues sí Me mandan venir Para el lobby Pero aquí llevaba Mis tres eliminaciones Y no nos dimos cuenta Que aquí venía un men Con Wukong Y también lo mando a dormir Y pues así fue todo Aquí ganamos 44 puntos Gracias por ver gente Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Besos Gracias por ver gente